En Berman Subaru estamos celebrando el evento Subaru Share the Love. Celebre con nosotros y con el arrendamiento o la compra de un nuevo Subaru. Subaru donará 250 dólares a una organización benéfica. Orgullosamente apoyamos a Lidia Home, quienes proveen esperanza y sanación para niños y familias. Berman Subaru of Chicago hará una donación adicional a Lidia Home con la compra o el arrendamiento de cada vehículo nuevo. En Berman Subaru of Chicago somos más que una compañía de autos. Visite BermanSubaru.com o pase por nuestra sala de exposición hoy mismo.